En el último año, el consumo de energía eléctrica en el territorio nacional ha aumentado siete veces. El fenómeno del niño disparó el consumo eléctrico en el país. Y de acuerdo con los registros de XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional, el crecimiento de la energía eléctrica en el país se ha incrementado siete veces, ya que pasó de 1,78% en marzo de 2023 a 7,45% en marzo de 2024, variación que se derivó por el fenómeno del niño. La demanda del país ha venido creciendo a un ritmo superior al 8% en promedio, y particularmente en algunas regiones del país esta ha sido mayor, cercano al 11%. Llama la atención que a lo largo de 2023, la evolución mensual del crecimiento de demanda del sistema presentó un aumento más representativo desde mayo, provocado principalmente por las altas temperaturas asociadas a la transición del fenómeno del niño. Eso se explica básicamente por las necesidades de enfriamiento de refrigeración en las zonas más calientes del país. Y obviamente en algunas regiones también, las cuales no presentaban temperaturas tan altas, pero en ese momento se están presentando o se incrementa esa misma necesidad. A nivel regional, el mayor incremento en la demanda para 2023 se observó en las regiones de Caribe y Guaviare. Le siguieron el oriente, Chocó, Tolima, Huil y Caquetá. Ese ha sido como el principal componente de esa escalada reciente, se va hablando más o menos desde los meses de diciembre hasta acá, en el consumo de energía en el país. Y en el presente año, según XM, de las 10 regiones del país, la que tuvo mayor consumo de energía fue el Caribe, seguida por los departamentos del centro del país y el oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!